¿Qué vamos a prender hoy? ¡Salió la pizarra finalmente! ¡Salió la pizarra nuevamente! Les voy a comentar, chiquillos, porque primero para introducirlos en el tema, les quiero comentar que el lunes los seguidores de Pasapalabra quedaron así, quedaron cerca de la pantalla, atónicos. ¿Se ganaba el rosco otra vez? No, 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 porque el programa no se emitió luego de cinco años, desde el 2018, que estábamos acostumbrados todas las tardes ver este programa de concurso, que ha pasado por varios formatos. En algún momento se hizo también el Pasapalabra Mundial, también se hizo una pequeña variación donde... Con famosos. Con famosos, los que hacían el rosco eran los famosos, pero finalmente sorprendió al público porque en su lugar, y desde las 18 horas hasta las 20, 30 horas, están dando una teleserie turca que se llama Pasión Prohibida. ¡Ah, qué bueno! ¿Este no tiene que ver? No, no, no tiene que ver aquí TVMás. Sí, de todas maneras. Yo le cuento el final. Pero en el fondo, la gente comenzó a preguntarse qué sucede con Pasapalabra, qué pasa con Julián. El canal dio un comunicado, avisó, comentó, dio algunas entrevistas, Carlos Valencia, director ejecutivo de Chilevisión, donde dice que esto sería... ¿Director ejecutivo, Carlos? ¿Productor ejecutivo? No. ¿Productor ejecutivo? Le subió un poco, le subió un poco el rango. Le voy a hacer una pregunta. Y va a ser un pequeño paréntesis, sí. ¿Por qué pidió una pizarra usted? Porque aquí, en esta pizarra, chiquillos, vamos a analizar la carrera de Julián. Julián, nuestro ancla de Chilevisión. ¿Qué ha pasado por momentos, obviamente, buenísimos? Y que estamos preocupados de qué va a pasar con él, hoy en día, en las pantallas de Chilevisión. Tengo una persona conocida. ¿Sí? Que este fin de semana se encontró con él. ¿Ya? ¿Ya? Y te puedo asegurar que no está bien anímicamente. Esa persona estuvo conversando con él. ¿Ya? Y de verdad, que no podía creer, o, no sé si no podía creer la palabra, sino que estaba... ¿A no nadado? No sé si como... Casi tú. No lo está impactado, pero también desilusionado. Estaba anímicamente muy mal. No sé si tú conoces a algún cercano a él, Mauricio. No. No. Pero, Mauricio, ¿por qué está así como cariñosito? ¿Quién te datió eso? ¿Qué pasó? Un amigo mío que se encontró con él. No puedo decir qué. ¿Qué? ¿Por qué me voy a decir por qué me andáis contándome? ¿Un amigo usa lente? No. No. ¿Un amigo usa lente? ¿Se tiñe el pelo? No. No. No, no se tiñe el pelo. Ya, pero ese amigo te dijo entonces que... El amigo que te estoy hablando yo sabe llevar su edad como corresponde. Ah, ya. Yo estoy como... Me lame aquí. Levántate. Vamos a trabajar. ¿Y se habría encontrado con Julián y que lo habría encontrado así como... como bajoneado? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Cualquiera que... O sea, con un programa de cuánto? ¿Nueve años de euro? Cinco años. Cinco. Cinco. Cinco años. A mí fueron mucho más. Se lo hicieron. Se te hizo eterno. Cinco años todos los días. Todos los días. Obviamente que hay un cariño. Sí. Hay una... No, y quedaron muchos programas grabados que no se sabe si se van a emitir finalmente. Pero se van a pagar o no. Se van a pagar o no. Estamos preocupados por aquello. Cuéntanos de... Creo que nos quiere hablar. Vamos, vamos, vamos. Miren, vamos a poner aquí el nombre de Julián. Porque sé que tiene otros proyectos también. Ah, Julián. Ya. ¿Qué sucede con la carrera de Julián en Chilevisión? Él llega en el... 2021 tiene un programa... ¿Por qué conoce tanto la carrera de Julián usted? Porque me importa. Ah, tía. En el 2021 Julián tiene los siguientes programas. Pasa palabra. Ya, esto es en pandemia. Sí. Sí, esa. Pasa, pasa. Uno de los pocos que seguía funcionando más o menos bien. Con público de cartón. También está con el programa... Oye, Julián, Julián que pasa palabra como la de Fénix, ¿sabes? Porque también recordemos que antes del 2021 había sido desvinculado de TVN, ¿te acuerdas o no? Sí. Y había estado como ahí, como desaparecido, con pasa palabra, pum, agarra... Bueno, pero él tenía una productora, está haciendo el programa show de goles hace muchos años. Sí, pero está en Chilevisión con tres proyectos del 2021. Estamos hablando de pasa palabra, PH y después La Máscara, que también fue el programa que estuvo a cargo de Julián. ¿Por qué salió de PH? Porque, mira... Por exceso de trabajo. Exceso de trabajo. Sí, por igual que le dio un pre-parto. No, pero eso fue mucho antes, pues. No, pero igual, sí, sí. Ese año Julián estuvo con un montón de situaciones también personales y lo sacaron por exceso de trabajo por una cosa de salud mental. No, y acuérdate que también La Máscara, que era su tercer programa, que es el programa que después se suma. Sí, acá. Este iba como tres o cuatro veces a la semana. Más pasa palabra todos los días. Qué harto. Más PH. Claro, uno lo ve, como decir, tres programas, que no será tanto, pero la cantidad de horas de trabajo son un montón para hacer estos tres proyectos. Sí, y eso es un abuso de imagen también, porque finalmente le sacaron mucho jugo en esa época. Bueno, esto en octubre del 2021, chiquillos, para continuar. En octubre de este mismo año que estamos hablando aquí, en el 2021. 2021, ahí está. ¿Se separa? No, pues. Deja la conducción de PH, lo que decía mi querido Mauricio. Deja PH, PH ya no va más. Ya, ya, y ahí entra Jean-Philippe. Claro, y ahí Jean-Philippe, entonces, como le comentábamos, por salud mental, según lo que dice el canal. En noviembre del 2021, el mismo año, en noviembre, noviembre del 2021, estamos revisando la carrera de Julián, chiquillos, para quienes se vienen integrando a la sintonía. Julián toma la conducción de La Máscara, el programa que le habían ofrecido. Tuvo dos temporadas. La Máscara. ¿En serio? Sí, por favor. Que lo grababa más malo. No le fue muy bien. No, no, sí. No, no le fue muy bien. ¿Usted no participó ahí? No, no, pero La Máscara creo que solo en México le va bien. Después en el resto de los países no fue en México. Y en Estados Unidos también tengo que entender bien. Pero en Argentina no, en Uruguay tampoco fue tanto, acá también, acá también. O sea, no, no es solamente acá en Chile, o sea, no, no es un buen formato creo. Enero del 2022, para seguir avanzando, enero del 2022, Julián decide, no, no, decide no renovar La Máscara, entonces, ese año se decide entonces que el programa no continúa. La Máscara, claro. En la televisión más que Julián, porque Julián compra la licencia del canal, pues. Es como uno aquí, un empleado. Exactamente, por resultados de rating y quizás porque el formato de La Máscara igual no, un formato barato. No, pues claro. O sea, imagínense la cantidad de implementos que tienen que tener, además de los más... Sueldos de los participantes, los bailarines, porque todos los bailarines. Oye, Mauricio, después te pueden compartir los apuntes, no tienes para qué notarlo. No, lo que pasa es que me está llegando una información muy buena de Felipe, de... De Julián. De Julián, no, porque es verdad. Mira, pero mira. Pero después te podemos compartir las notas para que... Pero mira qué dice ahí, lee. ¿Tú sabes quién es el representante de Julián? Listo, déjalo hasta ahí, después lo cuento. ¿Qué dale con los representantes? ¿Ya? En todos los programas, métalo a ver. Sigamos, vamos con abril del 2022. Sí. Acuérdate que él tiene un programa de fútbol. ¿Sí? Él es el representante. Del 2022. Entonces, asume la conducción del programa The Boys. The Boys. The Boys. The Boys. Me gusta ser el programa de mí. Sí. En la máscara también conoce la mala suerte. Ah, bueno, que fue un buen momento. Le puede hablar un corazón, ponle un corazón. Sí, sí, sí. Ya, acá, acá, porque acá dice que no, entonces mejor acá se ve más bonito. ¿Pero fue reconocido ese amor? No, o sí. Sí. O solo onda, onda. Aguérdate que la Karen lo dijo en la Teletón. Sí, porque fue en diciembre. Muy mal en rating, el formato no muy exitoso, pero viene en el amor. Pero consiguió el amor y eso es muy bonito. Es lo más importante. ¿Pero están juntos todavía? Mira, no se sabe, porque en algún momento, ¿te acuerdas que lo comentamos? Que estaba ahí, que no sabíamos, que no queríamos comentar. ¿Tú cuando lo viste hace la semana? ¿Estaba con ella o estaba solo? Ah, era él. Yo vi a la Manny. Ah, ¿la viste a ella? Sí. ¿Con Julián? No. ¿Cómo entonces dijiste que había visto? No, yo dije que un amigo mío había visto a Julián. Ah. Él vio a la Manny. Ah, no, ya me acuerdo. No te quiero tirar a la voz, Bicián. Bueno, ¿crees que viste a la Manny? ¿La Manny estaba sola o estaba acompañada de otra persona? ¿Qué viene esto? También vio a Julián. Vamos por marzo. Ya llegamos a este año. ¿Pero lo viste pronto? Y no estaba con la Manny. ¿Y estaba con alguien más? No. Ah. O sea, van a comer solos ellos. Marzo del 2023. No, no fue una comida. Hablamos un programita aquí con la City. Chepo, por favor. Gracias, chiquillos. Respeto con la compañera, muchachos. Aquí, entonces, The Voice nuevamente. Esta vez con Diana Bolón. Con la participación de Diana. Acuérdense que Diana llega a Chilevisión. Mucho movimiento en tan poco tiempo. Demasiado que mete, que saca programa, que entra, que sale. Demasiado poco tiempo. ¿Cómo que mete, que saca? No, que se mete y lo sacan de programa. Es mucho movimiento para un conductor. ¿Usted qué le preguntaría, entonces? Pero pasa palabra, estuvo cinco años. Sí, y todos los días igual una. ¿Y que sabes cuál es el problema de ese tipo de programas? Pasa palabra, como está hecho, y como está hecho el formato, no nos olvidemos que son licencias, no hay un descubrimiento. Es una vez a la semana. Como todos los programas, como era, ¿quién merece ser millonario? Una vez a la semana. Le fue bien, le pusieron dos días. Le pusieron de cinco días a la semana. Y fue un momento que iba dos veces en el día. ¿Dos veces? ¿En la tarde y en la noche? Dos veces en el día. Y resumen el fin de semana. Y terminaron por quemar el modelo. Bueno, pero cinco años, está súper bien. Por eso te digo, pero cuando tú explotas un programa, un formato, y explotas al conductor, el conductor y el formato agotan. Y hoy día Felipe está así, o sea, Felipe no, pero Julián está así, producto de tanta exposición y el desgaste que ha tenido de tantas horas en pantalla. Ahora, recordemos que pasa palabra, igual siempre se ha tomado sus pequeños descansos. O sea, ha tenido momentos en que ha salido de pantalla, lo que pasa es que lo raro y lo diferente de esta vez es que fue de un día para otro. El viernes terminaron un rosco, ganó no sé quién, y el lunes ya no volvieron a participar. Entonces fue un poquito extraño. Ahora, bajo el éxito... ¿No hay nada más? Sí, al tiro. Bajo el éxito de la teleserie que pusieron, que es pasión prohibida, puede ser que ahí haya un movimiento también, por supuesto... Para dejar descansar el formato. Para dejar descansar un rato del formato. Y además porque no sabemos en qué horario va a ir la teleserie. Acuérdense que Chilevisión va a volver a la teleserie nueve. Y Julián va a participar en la teleserie. No, puede que... Bajo el mundo, va a hacer un cameo. ¿Cuál va a ser el papel de Julián? Me llama la atención lo que acaba de hacer... Perdón, ¿estás atento a lo que tú decías? Sí, es que el alumno Israel está dando muy buenos datos. Ah. Pero se está haciendo el de las chacras. No, no, que me siguen llegando datos. ¿Por qué Julián no es jugador de fútbol y tiene un representante que es de jugadores de fútbol? Eso no lo entiendo. ¿Tú quieres que lo explique en corto o en larga? En lo más corto que hay. Resumido. ¿Lo más corto que hay? Porque hay un representante que quiere tener el control de todos los estamentos que tengan relación con el fútbol. Dijimos acá que Julián Elfemir es dueño de un programa deportivo. Sí, show de gol. Que se da en TNT. Sí. Que el fútbol chino está coaptado por los representantes y en especial por este, que no solamente representa a Julián. Hay varios más a los que representan. Ah, sí, hay varios más. Y Julián lo tiene como representante. Entonces, obviamente, en el show de goles nadie habla más de los jugadores de FFM. Estoy hablando del señor, del cáncer del fútbol chino, el señor Felicevich. Pero solamente en el programa de fútbol o en toda su carrera, él es el representante. No, él es el representante en su carrera. De hecho, yo tengo, mira, no sé, buena fuente, no voy a dar el nombre, pero me contó uno de los más grandes animadores que tiene hoy día Chile. Hoy. ¿Por hoy? Hoy por hoy. ¿Qué vas a contar? Cuidado con lo que vas a decir. Que lo invitaron a una nueva reunión y le ofrecieron un auto de 300 millones de pesos para que firmara con él como representante. O sea, ¿cómo ver a Julián FFM en la selección? No es Julián. Ay, pero qué enredo. Bueno, chiquillo, en resumen, luego de este 2021 con tres programas, lamentablemente ahora, Julián, por ahora, porque eso no significa que no vaya a salir otra cosa, se queda solo con un programa que es The Voice en las pantallas de televisión y a la espera de qué va a pasar con Pasa Pasa. No tan lamentable, decía, porque es un tremendo estelar de estar yendo y gozando con muy buena sesión. Una pequeña pausa.